Buenas tardes. Vamos a continuar con el Congreso, Cuarto Congreso Internacional sobre Derechos Humanos, que como ya se ha señalado en este caso concreto, en este año, en esta nueva edición, va a centrarse específicamente en la lucha contra la discriminación. Y después de escuchar la extraordinaria intervención de la profesora Yolanda Gómez, hablando de buenas prácticas en igualdad y concretamente en igualdad entre varones y mujeres, vamos ahora a desarrollar una mesa centrada en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre igualdad y no discriminación. ¿Por qué esta mesa aquí? Pues entendemos que una manera muy adecuada de presentar los distintos temas que se abordarán en las sucesivas sesiones del Congreso sobre distintos tipos de discriminación y los modos en que se ha ido combatiendo, era hacer referencia a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es sin duda, bueno, no lo sé sin duda, yo creo que es el órgano jurisdiccional que más ha influido a nivel mundial en la lucha contra la discriminación y por la igualdad. ¿Y por qué digo esto? En primer lugar, porque indudablemente ha orientado la jurisprudencia de los tribunales, de los tribunales, de los Estados miembros que pertenecen al Consejo de Europa, entre ellos España. Pero, en segundo lugar, ¿por qué no perdamos de vista que el Consejo de Europa y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han sido, de alguna manera, una referencia, un faro en el que se han ido mirando otras regiones del mundo, de manera que han generado sus propios organismos intergubernamentales para tutelar los derechos humanos y dentro de ellos, en ocasiones, sus propios órganos jurisdiccionales para protegerlos. Por ese doble efecto ad intra en el ámbito de la jurisprudencia de los Estados miembros del Consejo de Europa y ad extra por el influjo que ha ejercido en otras regiones del mundo, creo que tomar en consideración y hacerlo al inicio de este Congreso sobre no discriminación e igualdad, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos pareció, cuando diseñamos el Congreso, particularmente pertinente. Tenemos la fortuna de haber reunido para esta mesa a tres de las personas más idóneas para tratar de esta cuestión. En primer lugar, porque tenemos con nosotros a la jueza que, en representación del Estado español, está ahora mismo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la profesora María Elosegui, catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad de Zaragoza. Pero tenemos también en la mesa a los jueces ad hoc, nombrados en 2019, con la función precisamente de sustituir a la magistrada Elosegui en aquellos casos en los que le resultara imposible ejercer su función en el Tribunal, como son los profesores Susana Sanz y Luis Jimena. Hablaré, haré una breve reseña curricular de cada uno de ellos antes de que empiecen a hablar y empezaré ahora con la profesora María Elosegui, que será la primera en intervenir. Pero antes recordaré dos aspectos de carácter logístico para el buen desarrollo de la mesa. En primer lugar, las intervenciones de los ponentes tendrán una duración aproximada de entre 20 y 25 minutos, para que luego nos queden algunos minutos para el diálogo entre ellos y con el público por medio de las preguntas que nos podrán formular escribiéndolas en el apartado de preguntas y respuestas que, como ya se ha señalado antes, está disponible en la aplicación. Y en segundo lugar, lo que acabo de decir, que para conseguir que no solo sean tres intervenciones que escuchemos con atención, sino para que podamos atender, plantear dudas o discrepancias o cuestiones en las que profundizar, pues tenemos esta posibilidad de las preguntas y respuestas que yo iré leyendo en voz alta al terminar las intervenciones. Y sin más, paso a presentar a la profesora María Elosegui, que desde 2018 ejerce como magistrada en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ella es catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad de Zaragoza, como ya he dicho, y se ha formado en muy diversas universidades del mundo. En Alemania, donde disfrutó de una beca von Humboldt, pero también en Canadá, en Escocia, en Estados Unidos, en Países Bajos. Ella es miembro correspondiente de la Real Academia de Derecho y Jurisprudencia y tiene una dilatadísima trayectoria investigadora de la que no nos podemos ocupar ahora. Sí quiero señalar, antes de cederle la palabra, que ha querido la fortuna que tanto la magistrada como los magistrados ad hoc, pues representen tres perspectivas del derecho que resultan sumamente complementarias al abordar el tema de esta mesa, puesto que ella es filósofa del derecho, Susana Sanz es internacionalista y Luis Jimena es constitucionalista. Por lo tanto, la perspectiva del derecho constitucional, del derecho internacional y de la filosofía del derecho convergen aquí por necesidad y porque por razón de los cargos quienes los ostentan por la parte española ahora mismo así ha coincidido, pues nos brindan esta oportunidad de darnos una triple perspectiva sobre la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Quiero dar las gracias muy sentidas a la magistrada de Lósegui por disponer de unos tiempos para estar con nosotros y sin más le cedo la palabra. Buenos días, buenas tardes. Se me oye bien, ¿no? Sí, perfecto. Muy bien. Quería empezar por agradecer, por supuesto, a la Fundación Mainel esta invitación y por un lado a Jorge Sebastián y también a Sonia Martín. Por otro lado, es un placer encontrarme con otros colegas como el propio Vicente Belver o con los jueces Adop, Luis Jimena y Susana Sanz. Antes de empezar el tema de mi exposición, sí que quería decir dos cosas. Una, que me he estudiado muchísimo lo que hace la Fundación Mainel y teniendo en cuenta ese perfil, pues he elegido lo que voy a exponer. Pues todos los proyectos que hace con temas de cooperación y desarrollo, inmigración. Luego, también he preguntado, bueno, que los jueces somos un poco, ¿no?, que hacemos escrutinio. He preguntado el perfil de los asistentes y, bueno, también eso es un dato que me parece importante y voy a tenerlo muy en cuenta y voy a hacer algunas referencias al tipo de profesiones que ustedes tienen porque creo que pueden colaborar y ayudarnos también en algunas cuestiones relativas al Tribunal Europeo. Aunque esto esté lejos, está en Estrasburgo, pero ya van a ver que, pues tanto desde el ámbito de la abogacía, como sé que están aquí siguiendo a los abogados, como por ejemplo del ámbito de la educación o los servicios sociales, también algunos de ustedes, pues participan en ONGs, pues desde el ámbito de la sociedad civil, pueden colaborar en algunas de las cuestiones que yo ahora voy a plantear y que, pues también les transmito un poco mis preocupaciones desde este atalaya, ¿no?, que nos da, pues, desde España desde lejos. Yo voy a centrar mi exposición en el tema discriminación por cuestión de raza. Como saben, he trabajado muchísimas cuestiones de género, de igualdad entre mujeres y hombres, pero no es en lo que ahora he elegido para exponer, sino teniendo en cuenta el principio de no discriminación y la igualdad, he elegido unos cuatro casos que son un poco, pues, casos leading cases, ¿no?, o casos de estos últimos tres años, que creo que además responden un poco al perfil de las preocupaciones de los asistentes de este Congreso. Bueno, lo primero, decir que lo que nosotros usamos, aunque luego nos hemos puesto de acuerdo y sé lo que van a explicar los otros dos a la mesa, por eso no voy a copar su campo, pero, bueno, que lo que nosotros aplicamos es el Convenio Europeo de Hechos Humanos, que es muy breve, lo tenemos aquí, y hay un artículo, el artículo 14, que lo va a explicar luego Luis Jimena o Susana Sanz sobre la previsión de discriminación. Bien, yo empiezo por decir que este artículo nunca se puede invocar en nuestro tribunal de un modo aislado, y esto es un poco confuso, con lo cual yo no voy a insistir en el uso de este artículo, sino en otros artículos del convenio al que luego se puede alegar la discriminación, ¿eh? Pero diré que los abogados se desconciertan un poco con esto, entonces es mejor invocar aquí otro tipo de artículos, ¿eh? Este tiene que ir siempre con otro, ¿eh? Bueno, y luego está el artículo 1, protocolo 12, que repite el mismo contenido de esta previsión de discriminación, que lo van a tratar mis compañeros, y yo no voy a entrar en él, ¿no? Pero sí, las razones que recoge el Comine por las que no se puede discriminar, que son razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas y otras razones como origen nacional o social, ¿eh? La pertenencia a una minoría nacional, etcétera. Y fortuna, es decir, que también habla de la pobreza. Todo esto, nacimiento, etcétera, es bastante amplio. Yo he elegido, estamos en el 70 aniversario del convenio, pues unos casos que me parecen que pueden tener mayor sensibilidad con el tema de la discriminación racial. Y, por otro lado, también quería decir que, o sea, que he destacado un tipo de demandantes muchas veces desconocidos, que es otra de las cosas que a mí importa muchísimo en mi mandato, ¿no? Es decir, no es gente mediática, no salen en los periódicos cuando se dicta que la sentencia, pues no hay mucho eco y, sin embargo, son temas sociales muy importantes, ¿no? De grupos vulnerables que quería destacar que han llegado hasta este tribunal, personas con muy pocos niños económicos y eso a mí me da muchísima satisfacción. Es decir, que no tienen un gran bufete detrás, un abogado increíble, sino que tienen muy buenos abogados, muy dedicados, y, por eso, como sé que también hay abogados escuchándome, pues debo decir, brindar una oreja y un rabo a muchos de los abogados que defienden estas causas en nuestro tribunal. Y, por otro lado, pues muchos prácticamente lo hacen pro bono. Bien, entonces, dicho todo eso un poco para situarnos, que son personas de nivel social a veces bajo, de pocos niños económicos, bien, pues quería destacar estos cuatro casos que son, el primero de ellos se llama Saber y Bogasal. Bueno, Saber y Bogasal son dos personas diferentes que no tenían entre ellas ninguna relación, pero como los casos eran similares, se agruparon en la misma demanda. Entonces, son dos personas de perfil, o sea, son inmigrantes, pero residentes de larga duración en España, que, bueno, en un momento determinado, pues, tuvieron algún problema relacionado con pequeño tráfico de droga y una pena de prisión de cárcel de un año. Bien, se les aplicó de un modo automático, pues, lo que estaba previsto en el artículo 57.2 de nuestra ley orgánica de estancelía y se les expulsó de España, pues, a uno cuatro años y a otro tres. Bien, en cualquier caso, lo que dice nuestro convenio, nuestra jurisprudencia, es que en estos casos, si se expulsa, si se tiene esta medida, no puede hacerse de un modo automático, sino que hay que tener en cuenta las condiciones, las circunstancias familiares. Y eso lo tienen que hacer los tribunales internos, los tribunales españoles. En este caso concreto, en el tribunal, se consideró, en nuestro tribunal de Estasurgo, que los tribunales españoles no habían hecho una adecuada ponderación de las circunstancias de estas dos personas, estos demandantes, ¿no? Y, por tanto, que la expulsión, pues, había sido, es contraria al artículo 8 de nuestro convenio, que se refiere a la vida familiar. Bueno, claro, yo ahí, teniendo en cuenta, ya digo, los participantes y también muchos que están en servicios sociales, etcétera, claro, aquí se plantea la cuestión de los inmigrantes, o sea, a veces llamados de segunda generación, aunque ya sé que es un término conflictivo, ahora no voy a entrar en eso. Sí, bueno, personas con larga residencia en España y el perfil, por ejemplo, pues, de estos demandantes vivían en España prácticamente los 12 años, desde los 12 años han estado paralizados en primaria, secundaria, bueno, luego con una extensión laboral difícil. Bien, nosotros, con nuestras sentencias de aquí, no podemos hacer más, pero, claro, yo sé que me planteaba, pues, que ahí tiene que haber un acompañamiento, en España, pues, todo esto está muy desarrollado, pero, para, de inserción social, de inclusión, y, pues, la expulsión es la última medida, porque, ¿qué hacemos con tres o cuatro años expulsados a Marruecos, luego volver a España? Bueno, no digo que eso lo tienen que decir cada tribunal, pero sí que tienen que tener en cuenta todas esas circunstancias, ¿no? Y nosotros sí que tenemos una jurisprudencia muy consolidada con una serie de criterios que hay que valorar, ¿eh? Pues, si esas personas están casas o no, si tienen hijos o no, si saben el idioma incluso del país de origen suyo, porque a veces igual ya lo desconocen, ¿no? Los vínculos que tienen en España, si toda su familia está aquí en España. Bueno, todo esto hay que ver caso por caso. Y en estos dos demandantes no se había estudiado convenientemente. ¿Por qué? Porque ese artículo de nuestra ley permite una expulsión automática sin tener en cuenta todo esto. Y lo que tengo que decir, con satisfacción también y con alegría, es que el Tribunal Supremo español, después de nuestra sentencia, ha acogido estos principios y ya ha dicho, o sea, que no haya habido una reforma legal de este artículo, que no se puede aplicar este artículo de modo automático y que siempre hay que, los tribunales españoles tienen que ponderar las circunstancias de cada persona. Puede ser que el resultado indique que la expulsión es correcta, pero no se puede hacer sin tener en cuenta todos estos factores. Bien, yo ya, pues, la gente que es más especialista, pues les puedo dar las referencias de esta sentencia. El 4 de marzo de 2020 el Supremo, vamos, creo que es un hito, pues, que haya hecho una nueva interpretación de este artículo que ya a muchos tribunales internos la hacían, pero no había homogeneidad en esta doctrina. Bien, también estas pautas las había dado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero como son cuestiones prejudiciales, pues, es diferente, ¿no? Bien, nosotros ya hemos dado una pauta para todos los casos, a partir de ahora ningún tribunal español podrá hacer una aplicación automática de este artículo. Bien, luego también diré otro punto importante que la ejecución de estas sentencias, aunque no nos corresponde a los jueces, yo suelo seguirlas en este otro departamento para que haya separación. Y entonces, pues, ya sí que tuve noticias de que uno de ellos al final no había sido expulsado en la práctica, ¿no? Y el otro sí, y que le quedaba un año todavía. Ahora ya lo habrá terminado, pero luego para el retorno tampoco es fácil. Bien, y quería añadir, que le iba a decir al principio y se me ha olvidado la añadora, es que una cosa muy interesante también para las, los que participen aquí, que sean, pertenezcan a ONGs o también sean abogados en ejercicio, es que en nuestros casos se pueden personar ONGs como terceras partes en cualquier asunto. Y luego, además, otra cosa que también quería dar a conocer, porque todo esto es muy desconocido, es que en la ejecución de sentencias también las ONGs pueden estar presentes y dar su punto de vista. O los servicios sociales, es decir, que pueden participar, eso es a posteriori, pero pues mucha sociedad civil y pues hacer más cercano la ejecución de las sentencias de nuestro tribunal, ¿no? Bien, paso ahora a un segundo tipo de demandantes que hemos tenido y que también, bueno, que es un tema que a mí me preocupa, personalmente, o sea, me preocupa, me ocupa. Y es, a ver, en este caso tenemos, son también inmigrantes, un caso que se llama Haddad contra España. El demandante es un padre sirio que ahora mismo tiene, o sea, está refugiado en España y también, a ver, le hemos dado la razón. En este caso, lo que la demanda fue por una cuestión también relacionada con la vida familiar y que fue que al llegar aquí a España, bueno, por una falsa, él vino con su mujer que es española que llevaba diez años en Siria, venía escapando a la guerra de Siria con tres hijos de seis, cuatro y un año en ese momento, hace varios años. Se les dio muy rápidamente la condición de asilo, pero al poco tiempo, pues, casi un mes, pues, su mujer le acusó a él, aunque falsamente, pero bueno, de malos tratos y eso llevó a que se produjera una orden de alejamiento y estuviera pendiente, bueno, con un proceso penal que se resolvió al año con un archivo, una declaración de inocencia de esta persona, de nuestro demandante que es Jadad, nuestro demandante era, es el hombre, ¿no?, el padre. Bien, entonces, los tres hijos por distintas circunstancias fueron tutelados por la administración en algún momento a petición de la propia madre, o sea, que todo eso es correcto, pero luego, pues, claro, el padre pidió que se devolviera la guardia y custodia de los tres hijos, ¿no? Y, bueno, entonces, se le concedió, se le devolvieron los dos mayores, pero la tercera, la niña, que es por la que ha venido a nuestro tribunal, ha sido puesta en preadopción y situación de traducción a familia preadoptiva sin el consentimiento no solo del padre, sino también de la madre, de los dos. Y, bueno, esto solo todavía preadopción, nosotros hemos dicho, bueno, y el padre, pues, ha tenido dificultades los dos para personas en los procedimientos, aunque ha estado presente, pero, claro, con dificultades y luego, pues, esto, a ver, que nosotros no podemos, desde aquí, no somos competentes para cambiar un procedimiento de adopción o preadopción, pero sí hemos dicho que ha habido una violación por hacerlo sin consentimiento de los padres y también que en realidad hemos indicado a España que estudien, que se estudie teniendo en cuenta el mejor interés del menor, si podría haber un posible contacto, que es lo que pide el padre con la niña, ¿no? Todo esto está todavía en proceso, o sea, que ahora mismo se está en el proceso de ejecución de la sentencia y, aparte, bueno, sé también oficialmente que el padre ha pedido la revisión de esta sentencia ante el Tribunal Supremo Español, o sea, que está esto pendiente. Lo que quería decir también es que, claro, el derecho español permite, desde 2015, esta posibilidad que en las sentencias nuestras pueden ser revisadas y según lo que el tema que sea, se puede pedir el propio demandante en un año la revisión ante el Supremo. Depende del demandante y luego, aparte, puede haber otro tipo de medidas generales en las que yo ahora no voy a entrar porque no es lo que quiero destacar, pero sí que me interesa tener en cuenta el perfil de este demandante. O sea, una familia sería que vienen de la guerra de Siria con tres niños pequeños que no conoce el idioma del país, que tiene que buscar trabajo cuando llega, tiene, de hecho, está establecido y tiene negocio, pero claro, eso requiere un tiempo, que, pues, le ocurren, bueno, estos problemas, ¿no?, lógicamente vienen con problemas psicológicos, todos, traumados por la guerra y yo creo que, bueno, esas son las ideas que quizá antes decía el profesor del tema de la filosofía del derecho, pero bueno, que he trabajado muchísimo en los temas de interculturalidad, pues, se ve una vez más como a los jueces les cuesta ponerse en la situación de este perfil de personas, ¿no?, personas de otra cultura, otro idioma, un grupo vulnerable, es decir, un montón de factores que los jueces tienen que tener en cuenta, hay los jueces españoles, hay algunos muy cercanos y muy, que se han puesto en el lugar de los demandantes y puedo decir que eso se ve perfectamente en los expedientes que nos llegan y otros, pues, que son más formalistas, ¿no?, entonces, yo creo que aquí en este demandante y el siguiente que voy a también citar, pues, a veces volvemos, o sea, un poco es lo que yo he detectado, ¿eh?, diciendo que todas las administraciones públicas españolas hacen todo con su buena fe y además hay que luchar contra el abandono infantil, eso está clarísimo, o sea, que, vamos, todo eso lo tenemos súper en cuenta, pero es verdad que cabe un poco, tener una mentalidad un tanto paternalista, ¿no?, otra vez, es decir, bueno, yo sustituyo la voluntad de estos padres inmigrantes o otras veces, vamos, de otro tipo de perfil de inmigrantes y considero lo que a mí me parece que es lo mejor para ellos, incluso, si hay una cuestión de pobreza, pues, igual considero que una familia española va a tener a sus menores en unas mejores condiciones, incluso atropellando unos derechos biológicos de unos padres que no entran entre las excepciones previstas para el desamparo como pueden ser malos tratos para que se les prive de la patria potestad, y además nuestras leyes del Código Civil lo dicen todo clarísimo, bueno, no hay que inventar nada, hay que aplicarlo en cada caso. Entonces, esto es una de las cosas que, pensando en el seminario de hoy, en el Congreso, pues, me planteaba, ¿no?, o sea, es otra manera de acompañar a estas personas, pero no sustituirles, o sea, es un nuevo modo a veces de, con una sociedad de bienestar como nosotros tenemos, muy alta, que empezamos a parecernos a los países nórdicos con un excesivo intervencionismo estatal, o sea, es un poco lo que en este tipo de casos se puede detectar, ya digo que siempre está el menor y mejor, o sea, todo eso, por supuesto. Bien, claro, en esta misma línea está el tercer caso que he elegido que se llama Homorefe contra España, entonces, Homorefe es una mujer, de, a ver, los cuatro casos que he elegido, curiosamente, hay un padre biológico, aquí una madre biológica, no son todo mujeres, aunque normalmente en este perfil la mayoría de las demandantes y los casos que tenemos en estas grupos suelen ser de mujeres, pero bueno, he elegido un poco una variedad. Bien, el caso Homorefe es una inmigrante nigeriana que llega aquí a España, pues también desde Nigeria con una larga trayectoria de llegada con muchos problemas como ocurre, y una vez que está ya aquí, no voy a decir la provincia ni nada, aunque está en la sentencia, todo lo que estoy diciendo es público, no hay ningún secreto. Bien, pues, en este caso le ocurre un poco parecido en algunas cosas al caso de Haddad, ella da a luz a un niño de muy bajo peso, de un kilo doscientos, y pide ayuda a la administración, o sea, que es ella la que pide que la administración le cutele y se hace una declaración judicial de abandono, pero con derecho a visitas. Y este es otro punto también importante que Haddad también lo pedía continuamente, o sea, el hecho de poder tener contacto, las visitas, conocer a sus hijos, eso, el que tenga relación con su familia biológica. Aquí, OMOREFE en realidad se acuerda con la estancia judicial pertinente con el juez de lo civil que va a tener visitas durante seis meses primero y luego ya se iba a estudiar y a los tres meses le suspenden las visitas. Bueno, hay razones que yo no voy a entrar en cada sentencia, están todas explicadas pero en la sentencia, pero lo que quiero decir es que una vez más una cosa que se observa y que no pasa solo en estos casos españoles sino que ha sido muy típico de los casos nórdicos y que ahora se está intentando cambiar esa práctica es que las administraciones en vez de apoyar a estas personas con ayudas sociales etcétera lo que hacen es reemplazarles y es muy curioso también que en el caso de esta demandante justo las personas que más le han ayudado lo puedo decir porque esta sentencia son asociaciones de barrio ONGs etcétera y a veces por los servicios sociales ha adoptado una actitud más formalista o pensando solo en el menor pero bueno hay que tener en cuenta el menor y los derechos de los padres biológicos sobre todo cuando ellos no han transgredido ningún derecho humano simplemente pues han nacido en Nigeria y han llegado hasta aquí y tienen una situación de pobreza bueno pues muchas cosas entonces pues esta madre bueno entonces a esta y menor también le pusieron en situación de traducción a los tres meses esto es unos largos debates que no son el objeto de esta breve exposición pero sí que hombre tenemos en el derecho español otras figuras como es el acogimiento el acogimiento simple etcétera bueno el cual es que hay que estudiar pero y ver porque cada caso es cada caso en cualquier situación en esta demanda en concreto pues hicieron temas incluso contrarios al propio código civil y se dio al final el menor en preadopción sin su consentimiento y después de seis años y medio de luchar en tribunales no se le dio a ella otra de la guardia y custodia sino que se consolidó la adopción por el paso del tiempo que es otra de las cuestiones importantísimas actuar con rapidez no solo para evitar el abandono sino también intentar la unión familiar y sobre todo cuando la familia está aquí existe no estamos hablando de opciones internacionales y de este tipo de situaciones bueno esa es una de las cosas de nuestra jurisprudencia intentar en primer lugar consolidar los vínculos y no al revés destruirlos que es un poco lo que ha ocurrido en Jadar y en otro tipo de sentencias que ha habido de España como otras cinco situaciones anteriores bien bueno con homo refe también quería decir una cosa que me parece bonita interesante es que ella evolucionó y progresó muchísimo aprendió español aprendió un oficio tiene trabajo tuvo ya el permiso de residencia etcétera y sin embargo la administración se quedó consolidada en los informes previos y sin tener en cuenta toda esta evolución los jueces lo dicen pero a veces tampoco toman una decisión final de decir pues entonces se le devuelve al menor tampoco o sea que aquí en fin entonces todo esto es lo mismo o sea es un perfil de persona con sus problemas a la que pues se le está discriminando y desde o morece ha luchado en los tribunales españoles siendo que no sabía el idioma ni nada desde el minuto uno y ha estado en seis instancias o sea es que es increíble bueno o sea que a veces pues esto es lo que lo que tenemos bien entonces son casos excepcionales digamos que esto es un poco la casos que no son los habituales lo que yo aquí pues es lo patológico de un funcionamiento por lo demás normal y habitual y muy positivo tanto de la judicatura como de las administraciones ¿no? de decirlo que los servicios sociales o sea que ahí son muchísimas cosas súper positivas pero bueno pues se pueden dar este tipo de distorsiones y que tienen que ver también porque hemos hablado antes del tema grupos mundiales o sea con la pobreza con situarse o falta de situarse en la mentalidad de otras personas o también no creer no tener fe en que van a evolucionar positivamente o sea ya ser un poco deterministas desde el inicio bueno y entonces ya voy a mi cuarto porque estoy agotando mi tiempo a mi cuarto caso que es muy diferente no es este perfil tampoco de inmigrante pero también es un inmigrante que se llama Saqueti Saqueti contra España Saqueti a pedir italiano pero es de origen argentino este es muy diferente a los demás pero también tiene ahí para mí este perfil de tema de inmigración es él vino a España vamos con sin problemas permiso de residencia y tal y es un profesional que es taxista otra vez o sea clase social tal que tiene una flota una pequeña flota de ocho taxis en Argentina y vino a España con sus ahorros su mujer su suegra o en sus ahorros y seguía con su negocio a la vez en Argentina bueno entonces él ingresó todo ese dinero en España legalmente declarándolo etcétera y luego decidió después de un tiempo volverse no quedar salido en España definitivamente sino volver a Argentina y cuando salió por la en el aeropuerto por Barajas no declaró otra vez ese dinero en aduanas que había haberlo declarado pero ese dinero era suyo bien entonces aquí tenemos otra vez el perfil los prejuicios los estereotipos que juegan en contra pues de este tipo de personas por cuestiones culturales bueno el asunto es que claro sería pues para eso está la ley de declaración en aduana pues para evitar el planteo de capitales el narcotráfico los primer organizado bueno sabemos pero bueno da caso ya que esta persona había declarado todo ese dinero al entrar o sea lo había entrado en España y era su dinero sus ahorros para toda su vida ganada con su sudor y su esfuerzo y huyendo el corralito argentino bien y él cometió una infracción está claro pero no se tuvieron en cuenta tampoco en la primera instancia en las instancias administrativas sus circunstancias personales ni se ponderó etcétera etcétera entonces le le puso una multa que consistía en confiscarle en definitiva todo su dinero quedan 150.000 euros todos sus ahorros bueno esta persona ya tiene ahora como 70 y algo años que es otra de las cuestiones que yo suelo decir muchísimo en el tribunal todo el municipio o sea que tenemos que actuar con eficacia y con rapidez porque que les sirve a estas personas que un derecho que no sea rápido aunque en este caso no es que hayamos sido muy rápidos he debo decirlo pero en cualquier caso pues se ha dicho que ha habido una violación por que no ha podido tener una segunda instancia para recurrir pues esto es un tema muy técnico y complicado que ahora tampoco pues en el caso lo que yo quiero destacar es el perfil del demandante igual es una persona trabajadora honrada que no ha que no ha cometido ningún delito y sin embargo claro pues entra dentro del estereotipo digamos aunque sea argentino o sea colombiano o lo que sea bueno aquí un poco con esto voy a ir terminando pues volvemos a esas cuestiones que creo que el elemento cultural como jueces es un elemento muy importante o sea tener en cuenta la mentalidad de esta persona o sea yo esto claro lo hemos discutido muchísimo todos los jueces en mi sala porque hay que ponerse la mentalidad o sea de una persona argentina que viene aquí claro de otros países porque aquí hay que discutir los casos con jueces de 47 países que no conocen el derecho español le hay que explicarlo claro el dinero es suyo y lo hay que comentar porque no lo hay que salir hay que explicar como es la situación de argentina lo que pasa en las fronteras allí lo que tiene que no es nuestro derecho europeo etcétera etcétera todos esos elementos hay que tenerlos en cuenta hay que saber ponerse en los pies del otro del demandante y de su situación peculiar como bueno entonces con esto de momento creo que es un poco suficiente para situarnos y también que que se haga eco pues todos ustedes los profesionales la prensa los medios de comunicación se queden del público al periodista pues bueno a veces ya me gustaría que este tipo de temas y este tipo de perfiles sean los que se expliquen en la prensa que me parece que son problemas reales de la población y hay otros pero no temas pues meramente sensacionalistas bueno muchísimas gracias por la atención muchas gracias María por tu intervención entre otras razones porque creo que nos has ofrecido una visión de la justicia muy próxima a a la a los problemas concretos de personas concretas y yo creo que eso es muy bueno que lo tengan presente los jueces como tú señalabas pero también es muy bueno que lo tengan presente los ciudadanos porque aunque ciertamente los jueces tienen que juzgar y argumentar pues con una categorías conceptuales muy elaboradas y muy abstractas todo ese aparataje conceptual al final se proyecta sobre situaciones de personas concretas que demandan justicia concreta bueno y sin más vamos a pasar a la segunda las intervenciones que va a correr a cargo de la profesora Susana Sanz he dicho que mis presentaciones serían breves porque porque disponemos de muy poco tiempo y aunque sea faltar a la justicia con los ponentes pues creo que porque ellos dispongan de más tiempo es mejor hacerlo así ella es catedrática de derecho internacional público en la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia y titular de la cátedra Jean Monnet de integración europea tiene una dilatada formación en el en el derecho europeo y ha participado como experta tanto en el ámbito de la educación continuada para la Unión Europea como en la Agencia Europea de Investigación y como también luego podré decirlo del profesor Luis Jimena ha estado muy vinculada y ha desempeñado responsabilidades de gestión y ha realizado investigación en el marco del Instituto Internacional de Derechos Humanos ubicado precisamente en Estrasburgo donde tiene su sede el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y como he dicho también al principio es en estos momentos y desde 2019 jueza ad hoc en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y sin más tiene la palabra muchas gracias Susana bueno muchas gracias se me oye se me escucha bien sí perfecto vale bueno pues yo también antes de empezar quisiera felicitar a los organizadores y a todas las entidades colaboradoras y realmente pues destacar la importancia del tema que han escogido para este congreso porque efectivamente el principio de igualdad y la no discriminación pues resultan clave para disfrutar de todo el resto de derechos humanos y simplemente decir que no son conceptos fáciles que son muy elusivos complejos no siempre es fácil el reto de enfrentarse a ellos también quisiera felicitarles como ha hecho la jueza de los seguí por la genial idea de juntar a quien es la jueza titular en representación de España en el Tribunal Europeo de Hechos Humanos y dos de sus jueces ad hoc de verdad que para mí es todo un honor además nos dio pie a hablar entre nosotros antes de la de la cita de hoy con mi buen amigo Luis Jimena y también con la jueza de los seguí en la que aún no conocía pero además me ha encantado también oír poderla hablar porque como dice Vicente efectivamente he visto no solamente a la jurista sino un lado muy humano del Tribunal Europeo de Hechos Humanos me ha gustado preocuparse de esa manera por la figura de la víctima del demandante también agradece a Vicente Weber y creo que podría ser uno de los panelistas en la jornada de hoy en lugar de eso pues nos está moderando y muy bien bueno creo que yo de todas maneras cuando nos departamos el trabajo creo que fui demasiado optimista y realmente pensé que iba a poder hacer todo lo que me comprometí y voy a ir saltando saltando de un lado para otro porque yo me comprometí con los otros miembros de la mesa que iba a presentar las discusiones del Convenio Europeo de Hechos Humanos en esta materia que también diría unas palabras sobre el test de igualdad que aplica el Tribunal Europeo de Hechos Humanos para determinar si ha habido o no violación discriminación o no en un asunto y por último compararía la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Hechos Humanos y la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en esta área por ser este el tema al que dediqué mi tesis doctoral hace mil años bueno solo después me di cuenta de que era imposible tratar todo esto a la vez eso pena de hacerlo de pena así que me toca escoger voy a ir como digo saltando y me remito al libro de actas para lo que no pueda exponer hoy efectivamente lo cierto es que el Convenio Europeo de Hechos Humanos no contiene un derecho a la igualdad como tal sino una disposición que prohíbe la discriminación entendiendo la discriminación como dar un tratamiento diferenciado a dos personas cuando sus circunstancias son similares o viceversa dar el mismo tratamiento a personas cuyas circunstancias difieran y en ambos casos sin justificación como es bien sabido también la base principal de trabajo del tribunal en esta materia en este ámbito es el artículo 14 al que también ha referido la jueza de los seguí una disposición que a diferencia de lo que ocurre con los demás artículos que reconocen derechos en el convenio pues no tiene una existencia independiente porque enuncia el derecho a no ser discriminado pero enseguida dice en el disfrute o al principio mejor dicho al principio dice en el disfrute de los derechos y libertades que enuncia el convenio y el propio tribunal europeo de derechos humanos además de hecho ha sido extremadamente claro siempre y ha dicho que el artículo 14 complementa otras disposiciones normativas del convenio de las cuales depende es decir que de alguna manera el artículo 14 es parte integrante de los otros derechos del convenio o como ha dicho algún autor protege los derechos humanos del convenio esto a efectos prácticos como ha dicho la jueza se traduce en que nunca prosperará una demanda en la que la víctima diga se me ha discriminado en virtud del artículo 14 luego hablaré del protocolo si dice simplemente que ha sido discriminado o discriminada y solamente invoca el artículo 14 eso no va a prosperar se está inadmitido tendrá que decir he sido vamos si se me ha discriminado mi derecho a la vida el artículo 2 se me ha discriminado en mi derecho a un juicio justo del artículo 6 etcétera etcétera pero bueno como ha dicho la juiza de los seguí también es complejo este mundo porque el que se configure como un derecho conexo o accesorio o auxiliar no significa necesariamente que su aplicación tenga que llevar aparejada la violación sí o sí de ese otro artículo del convenio europeo de derechos humanos junto al cual se vaya a invocar el artículo 14 y en este sentido aunque parezca un poco paradójico pues tiene una existencia autónoma y el tribunal europeo de derechos humanos podría declarar su competencia para dar curso a una demanda derivada del artículo 14 en relación con otro derecho del convenio que llamaremos disposición o artículo sustantivo incluso si el tribunal europeo de derechos humanos determina que ese derecho sustantivo no ha sido violado por ejemplo en el caso sidabras y girautas pronunciaré todos los nombres fatal a lo largo de toda la exposición en el caso contra Lituania pues en el tribunal dijo la aplicación del artículo 14 no presupone una violación de una o más de las disposiciones del convenio y en este sentido es autónomo o a contrario senso en el asunto Schmitt contra Alemania el tribunal dijo aunque la aplicación del artículo 14 no presupone la violación de otro de los derechos del convenio no hay tampoco razón para su aplicación si los hechos no entran dentro del ámbito de uno o más de esos derechos del convenio vamos a ver esa relativa autonomía del artículo 14 ha llevado al al tribunal europeo de derechos humanos a usar todo tipo de metodología cuando porque hay veces hay ocasiones en las que el tribunal empieza mirando primero que nada si ha habido violación del artículo 14 en conexión con ese otro derecho principal o sustantivo con el que va a ser invocado y en esos casos hay veces que luego a lo mejor decide el tribunal después de haber hecho ese estudio conjunto de ambos artículos a lo mejor decide que luego quiere también entrar a mirar si se ha violado también ese artículo sustantivo de manera aislada o si renuncia a hacerlo ¿vale? eso sería una de las posibilidades y otra de las posibilidades sería que no entra que lo primero que mira el tribunal lo primero que mire el tribunal sea si se ha violado ese artículo sustantivo del convenio de manera separada de manera aislada y luego decida el tribunal si quiere o no o si decide entrar o no a ver si además se ha violado el artículo 14 en conexión con ese derecho aquí por ejemplo he puesto dos ejemplos de dos casos en los que en el caso Sommerfeld contra Alemania pues era un padre soltero que llevó el caso por la vida del artículo 8 al convenio europeo de hechos humanos más el 14 el artículo 8 es el de la vida privada el respeto de la vida privada y familiar él era un padre soltero que veía que no tenía acceso a su hijo y el tribunal bueno pues primero vio si había violación del artículo 8 separadamente aisladamente dijo que no pero sin embargo cuando decidió luego mirar si se había violado el artículo 14 en relación con el artículo 8 y ahí sí que vio violación así que dijo que a este padre se le trataba de una manera diferente por ser soltero con respecto a un padre divorciado en cuanto al acceso a sus hijos el acceso a derecho de visitas en cambio en el caso de Udjo famosísimo contra el Reino Unido muy antiguo ya sobre la penalización de las relaciones homosexuales entre adultos pues el tribunal decidió que miraba si había aisladamente violación del artículo 8 que dijo que sí y luego no vio necesidad de entrar a ver si había violación del artículo 14 en relación con el 8 bueno para que el artículo 14 sea aplicable es suficiente que los hechos entren dentro del ámbito de un artículo del convenio hemos dicho pero que entren en el ámbito de un derecho del convenio en sentido amplio y recalco esto de en sentido amplio porque el tribunal europeo de hechos humanos estima que para que se aplique el artículo 14 basta con que los antecedentes tengan relación con cuestiones relacionadas con los derechos del convenio pero que no es necesario que traten exactamente sobre el derecho que aparece expresamente mencionado en ese artículo principal o sustantivo del convenio si tomamos por ejemplo la disposición sustantiva de nuevo del artículo 8 el derecho a la vida privada y familiar habla de eso habla del derecho a la vida privada y familiar pero no habla por ejemplo de aspectos como el derecho o no a adoptar a un niño o el derecho o no a baja de maternidad o paternidad y sin embargo el tribunal europeo de derechos humanos ha estimado su competencia para estudiar casos de adopción como también ha demostrado antes la jueza de los y casos de bajas de paternidad por su cercanía o por su cercanía con el artículo 14 lo que ha hecho el tribunal en estos casos es que ha estimado que si un estado va más allá de las obligaciones que tiene según el artículo 8 y por ejemplo garantiza el derecho a adoptar como hacía Francia que dejaba incluso a personas solteras a adoptar y si un estado como Rusia también va más allá de lo que le exige el artículo 8 y decide también garantizar el derecho a baja por maternidad eso ya le da pie al tribunal para que estudiar si es justo que esos mismos estados Francia en el primer caso y Rusia en el segundo rehúsen garantizar ese mismo derecho el de adoptar a personas solteras homosexuales y el derecho a prestación en este caso no de mantenidad sino de paternidad a un padre en Rusia que además podía demostrar que es que no había madre y que se ocupaba de sus tres hijos él solo del mismo modo aunque el derecho al acceso al agua potable no está no busco así no lo encuentras en el texto del convenio europeo de derechos humanos como se ha dicho antes pues es muy corto es un texto corto el del convenio sin embargo el tribunal lo ha estudiado en el caso Udorovic contra Eslovenia por su cercanía con el artículo 3 y también con el artículo 8 el artículo 3 trata sobre el derecho a no ser subjetivo a tratos humanos o degradantes debido a una posible violación o una posible discriminación que había en la población gitana de origen gitano en Eslovenia en cuanto a su acceso a la red de saneamiento y a la red de agua potable por tanto el artículo 14 se extiende incluso más allá del disfrute de los propios derechos anunciados en el convenio y en los protocolos adicionales y exige garantizar a los estados partes del convenio aplicándose también a derechos adicionales que entren dentro del ámbito general de cualquier artículo del convenio y esto no lo digo yo sino que lo ha dicho el tribunal en el caso CARS la conclusión para mí clara es que ese otro artículo del convenio que necesariamente habrá que citar para poder alegar el artículo 14 funciona más bien como no sé como una llave que te abre una puerta o el pomo de una puerta si uno quiere decirlo así que te permite aplicar la garantía antidiscriminación del convenio bueno pero aún así conscientes de las limitaciones del artículo 14 del convenio pues vino a los estados parte del Consejo de Europa y parte del convenio de derechos humanos pues en el año 2000 pues concluyeron el protocolo 12 que este ya sí establece una prohibición general de discriminación parafraseando el primer párrafo del artículo 1 del protocolo pues el goce de todos los derechos reconocidos por la ley ha de ser asegurado sin discriminación alguna es decir toda persona debe recibir un trato igual ante la ley en general y toda la legislación debe ser aplicada a todas las personas que están bajo la jurisdicción del estado sin discriminación con lo cual ya el protocolo 12 lo que establece es un freestanding right asegurando que nadie será objeto de discriminación por ninguna causa y ni por ninguna autoridad lo que hace el protocolo 12 es que prohíbe la discriminación de modo general sin el límite de que tenga que basarse solamente en los derechos garantizados en el convenio o en sus protocolos con lo cual efectivamente hay una mejora de la protección en aquellos estados que ratifiquen y incluso además su segundo paráfro va más allá al disponer que nadie puede ser objeto de discriminación por parte de ninguna autoridad pública de todas maneras también hay que decir que hay grandes similitudes entre el artículo 14 del convenio y lo que dice este artículo 1 del protocolo 12 como ha indicado el propio tribunal en este asunto Zornik del que luego también hablaré si nos da tiempo y ahí dice realmente el tribunal que el significado del término del protocolo 12 pretende ser exactamente el mismo que el del artículo 14 y de hecho resulta interesante mencionar que el protocolo 12 reproduce uno por uno exactamente los mismos motivos de discriminación prohibidos del artículo 14 es decir lo ha mencionado antes la jueza Lósegui por razón de sexo de raza de color de lengua de religión de opiniones políticas u otras origen nacional o social pertenencia a una minoría nacional fortuna nacimiento o cualquier otra situación acaba con eso de cualquier otra situación llamativamente el protocolo no añade si acaso paso a la anterior para que vean los motivos llamativamente el protocolo pese a ser del año 2000 no añade nuevas causas prohibidas de discriminación a las que la sociedad actual son muy sensibles como puede ser la orientación sexual o la identidad de género o la discapacidad o incluso la edad significa esto que no puedan ser alegados ante el tribunal europeo de hechos humanos no por supuesto que sí porque el listado no es un números clausus y de hecho ambas disposiciones el artículo 14 y el artículo 1 del protocolo 12 acaban con esa cláusula abierta de o cualquier otra situación vale pero lo que sí que tenemos claro es que no toda diferencia de trato va a ser discriminatoria y de hecho hay un margen de apreciación para los estados que puede ser mayor o menor según sean las circunstancias según sea el tipo de discriminación reportado según sea el grado de consenso que suscite esa materia entre los estados parte en el convenio por tanto las diferencias de trato no están prohibidas como tales lo que está prohibido es que no estén justificadas y bueno perdón como ha indicado el tribunal en el caso Zornik pues el que no haya una justificación razonable y objetiva significa que la distinción no persigue un objetivo legítimo o que no hay una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y el objetivo que se intenta conseguir por eso el tribunal ha ideado un test de igualdad muy completo para comprobar si ha habido o no violación del principio de discriminación que lo que supone es responder a tres preguntas ha habido una diferencia de trato entre personas que estaban en una situación análoga o por el contrario no se ha dado el trato diferenciado que era exigible para personas que estaban en situaciones sensiblemente distintas luego la segunda pregunta esa diferencia tenía un fin legítimo y la última pregunta hay una proporcionalidad entre los medios empleados y el objetivo alcanzar muy brevemente paso a ver estos requisitos el primero es comprobar en primer lugar que se haya cumplido o no con la exigencia de tratar de modo igual o sea que se haya cumplido con la exigencia de tratar de modo igual a los iguales o de modo desigual a los desiguales y este análisis obviamente va a ser caso por caso al tribunal le han llegado casos sobre desigualdad de trato en las que no siempre ha dicho que había al final violación por ejemplo con respecto al derecho a heredar con la diferencia que había en Francia entre los niños los hijos adulterinos y los hijos matrimoniales porque los primeros no tenían derecho más que a la mitad de la herencia en el derecho a adopción la adopción como hemos comentado antes también con respecto a personas homosexuales también con respecto a Francia en el derecho a la residencia permanente en un país en Rusia Rusia no permite la residencia permanente a ser opositivos está negado a gente que tenga VIH o por ejemplo un asunto muy antiguo ha visto también el tribunal diferencias de trato en el derecho de custodia de hijos de divorcio entre divorciados que practicaban que eran testigos de Jehová que era una religión minoritaria en el caso de Austria y la religión mayoritaria por tanto el hecho de que haya una diferencia de trato no significa aún que haya una violación del convenio diferencias de trato puede haber muchísimas y absolutamente justificadas que un alto cargo cobre más que un asalariado no cualificado que una persona con discapacidad tenga una prestación y quien no la tiene pues no que un menor no pueda alistarse en el ejército que para ser dentista tengas que haber estudiado odontología que para poder conducir tengas que tener el carnet de identidad es decir estamos rodeados de diferencias de trato absolutamente lógicas por eso hay que ver también el segundo paso en el test que es si esa diferencia de trato persigue un fin legítimo y de nuevo aquí vamos caso por caso porque es verdad que fines legítimos tradicionales que si el orden público que si la salud pública que si la seguridad nacional y hay otros que también han sido declarados por el tribunal por ejemplo el interés superior del niño en un caso que a lo mejor sonará porque salió mucho en prensa en su momento en el año 2017 era bueno cuando Rusia prohibió a los ciudadanos de Estados Unidos adoptar niños rusos lo alegaba Rusia lo justificó diciendo que le hacían favor del interés superior del niño porque las adopciones internacionales eran procesos muy largos que era mejor que los niños se quedaran en Rusia que fueran adoptados por rusos pero lo cierto es que unánimemente el tribunal lo que vio es una discriminación por razón de la nacionalidad y una tensión política entre Rusia y Estados Unidos porque obviamente no se habían interrumpido las adopciones de adoptantes de otras nacionalidades la lucha contra la pedagastia por ejemplo bueno pues en un caso en el que un convicto un condenado en Portugal alegaba que había sido discriminado por relaciones sexuales homosexuales por su homosexualidad por el sexual por su orientación sexual pues el tribunal vio que no que Portugal lo que había hecho era luchar contra la pederastia y que no la había discriminado porque realmente la misma pena hubiera sufrido una persona heterosexual que hubiera tenido relaciones sexuales con niños que era el pequeño detalle vale vamos a ver el restablecimiento de la paz este es otro motivo otro fin legítimo que a mí hay dos casos contra se han alegado contra Bosnia-Herzegovina o que mejor dicho que Bosnia-Herzegovina los ha alegado no una sino dos veces en dos asuntos sobre la misma cuestión y en el cual el kit de la cuestión está la constitución de la constitución de Bosnia-Herzegovina que les recuerdo que se adoptó gracias a los acuerdos de Dayton los acuerdos internacionales de Dayton que pusieron fin a la limpieza étnica a la guerra de los Balcanes y que fueron consensuados entre Bosnia ese nuevo estado y la comunidad internacional bueno pues el restablecimiento de la paz es el fin legítimo que justificó que la constitución Bosnia estableciera que para ser candidato a las elecciones presidenciales había que ser de origen o bosniaco bosniaco o sea musulmán o de origen croata o de origen serbio esto se hizo con la mejor intención para evitar justamente la discriminación de cualquiera de los tres grupos que mayoritariamente se habían masacrado durante los años 90 pero sin embargo esto años después ya no pasó el filtro del test de no discriminación cuando personas con otros orígenes étnicos comprobaron que no podían presentarse a las elecciones el primer caso se dije y cinti pues bueno pues aquí el tribunal bueno aquí es una persona de origen gitano una persona de origen judío que ven que no pueden presentarse no son elegibles para las elecciones y el tribunal lo tuvo claro que realmente la provisión constitucional pues era discriminatoria el problema muchas veces de que no se ejecute la jueza lo seguía hablado de la ejecución de la sentencia el problema de que no se ejecute una sentencia y de que no cambie su legislación en función de lo que le ha dicho el tribunal un estado pues es que puede encontrarse con otro caso pronto después y el caso Zornik que antes he mencionado pues es el de una dirigente bastante famosa Bosnia que se niega se niega a decir cuál es su origen étnico no dice si es bosniaca si es croata si es serbia y ve que no puede presentarse a las elecciones presidenciales ante las dos alegaciones que hace el estado en la primera diciendo oye oye que la promulgación de la constitución bosnia no fue solamente cosa de bosnia que fue toda la comunidad internacional pues a eso el tribunal europeo le contesta sí pero es verdad que 20 años después ya es cosa tuya inventarla y ante el siguiente argumento que dice oiga pero si es que esta mujer puede declarar en cualquier momento si es bosniaca si es croata si es serbia pues el tribunal este argumento tampoco le vale y le dice que no tiene la obligación de declarar cuál es su origen aparte de que si a lo mejor dice no es que yo soy budista pues entonces ya también está descartada entonces me parece especialmente interesante de esta segunda sentencia que el tribunal diga que es absolutamente irrelevante los motivos que pudiera escribir esta mujer de por qué no quiere decir cuál es su origen étnico porque lo importante es que el resultado que es discriminado con lo cual ese objetivo de preservar la paz en este caso no estaba bien puestos y el tercer paso sería la proporcionalidad entre medios y objetivos porque hace falta un requisito más y es que haya un equilibrio justo entre el interés común y el derecho en cuestión una proporcionalidad entre los medios y el fin a conseguir y aquí es donde el tribunal europeo de hechos humanos ha desarrollado su teoría del margen de apreciación por la que considera que las autoridades nacionales es verdad que en principio están mejor situadas que cualquier juez internacional y también los del tribunal europeo de hechos humanos por tanto para determinar si las diferencias entre unas situaciones que en principio parecen análogas justificarían realmente una diferencia de trato jurídica sin embargo la amplitud del margen de apreciación variará y muchísimo en función de cuál sea el motivo de discriminación de cuál sea el grado de consenso que haya en la sociedad en esa materia e incluso puede evolucionar en el tiempo y con esto de la evolución en el tiempo me quiero fijar en una saga de casos que hay sobre el trato a personas transsexuales sobre la que he trabajado un poquito más especialmente y que es muy curioso y en donde se ve una evolución una evolución un cambio jurisprudencial incluso del tribunal europeo de hechos humanos porque donde en los años 80 y 90 consideraba que el margen de apreciación en materia del tratamiento del trato a personas transsexuales era muy amplio para los estados europeos porque veía que no había una opinión común que no había consenso europeo en esta materia y por tanto no condenaba en todos los casos al Reino Unido que era de donde venían los casos de los demandantes sin embargo con el tiempo fue cambiando su opinión a medida que por un lado fue evolucionando la sociedad y nos fuimos haciendo cada vez más sensibles hacia el drama el apéntico drama que viven los transsexuales que viven ellos dicen que encerrados en un cuerpo que no consideran propio sino que eran suyo y además según iba evolucionando y avanzando la ciencia la ciencia médica la ciencia la psicología que iba diciendo que aparte del sexo físico o gonádico pues hay uno mental o cerebral que es el que uno siente como propio por eso en Goodwin que fue el primer caso el tribunal dijo que no que el margen de apreciación se había estrechado mucho para los estados y empezó a condenar a los estados tanto en el caso de Goodwin como Rana contra Hungría bueno en materia de orientación sexual por ir rápido también el tribunal europeo de hechos humanos ha entendido que el margen de apreciación actual es muy limitado para los estados y aunque aunque se pueda buscar un fin legítimo seguramente la decisión muchas de las veces no será proporcional y aquí hay un caso también de este año pasado en el que contra Lituania era una pareja de homosexuales que bueno parece ser que en Facebook puso una foto suya besándose y fueron recibiendo todo tipo de acoso de todo tipo de hostigamiento de ataque y cuando acudieron a los tribunales de las autoridades pues encontraron con que tanto fiscalía como los tribunales internos lituanos le decían que es que ellos defendían un modelo de familia tradicional y entonces bueno pues el Tribunal Europeo de Hechos Humanos aquí consideró que aunque pueda tener cierta legitimidad lo de defender a la familia tradicional desde luego la actuación no había sido absolutamente proporcionada y por último y por ir acabando esta saga de casos pues el año 2020 también ha habido un caso en el que se ha demostrado que también en materia de discriminación racial el margen de apreciación es muy limitado para los estados hay mucho consenso europeo en esta materia yo cuando leí este caso me quedé extrañadísima porque no lo conocía no lo imaginaba a ver se trata de la decapitación de un militar armenio y las heridas que sufrió otro militar armenio a manos de un militar de Azerbaiyán cuando los tres estaban asistiendo en Budapest a un curso de la OTAN estaban durmiendo y lo decapitó ¿vale? el Azerbaiyán ¿vale? mientras estaban en las instalaciones de la OTAN durmían en las instalaciones de la OTAN el autor confesó de los hechos pues indicó que lo había hecho por odio hacia los armenios y por el conflicto en Nagorno-Karabakh de esta región fronteriza de la que bueno este mismo otoño pasado pues también ha habido un resurgir de los combates lo más lamentable del caso y que agrava las circunstancias es que Hungría extraditó al convicto a su país de origen a Azerbaiyán sin tomar ningún tipo de garantía de que iba a seguir encarcelado y de hecho fue bueno lo recibieron con honores militares al llegar al aeropuerto recibió nada más llegar el perdón presidencial hubieron arengas y manifestaciones y declaraciones oficiales de apoyo le condecoraron y acabó de asistente del ministro de defensa bueno pues el tribunal europeo de hechos humanos aquí indicó que había una violación del artículo 14 en relación con el artículo 2 que es el derecho a la vida y dijo que le traduzco la diferencia de tratamiento basada en la bueno en la raza o en el origen étnico no puede estar objetivamente justificada en una sociedad democrática contemporánea construida sobre los valores del pluralismo y el respeto de las distintas políticas vale yo me había comprometido también a ver este último aspecto que era el de mi tesis doctoral que era comparar digamos que lo que ha hecho el tribunal la unión europea y el sistema del convenio europeo de derechos humanos en materia de no discriminación compararlos y sobre todo lo que han hecho los dos tribunales forzosamente voy a tener que ser súper o lo tengo que dejar ya sí Vicente bueno pues para el turno de preguntas porque está muy interesante la diferencia que hace que se ve entre la discriminación directa e indirecta y cómo lo trata el tribunal de derechos humanos y cómo lo trata el tribunal de la historia de la opinión europea así respeto el tiempo muy bien muchas gracias Susana sin más porque vamos justísimos de tiempo vamos a dar la palabra al profesor Luis Jimena que como ya he dicho es catedrático de derecho constitucional en la Universidad de Valencia él también tiene una dilatada experiencia en el ámbito del Consejo de Europa entre otras razones porque ha sido miembro y presidente del Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa también como he señalado anteriormente pues ha tenido mucha relación con el Instituto Internacional de Derechos Humanos ocupando no sólo como investigador sino ocupando cargos de responsabilidad y no le resto ni un minuto del escaso tiempo que nos queda para que él pueda presentar su intervención muchas gracias Luis por estar con nosotros Muy bien muchas gracias buenas tardes agradezco la amable presentación de mi buen amigo y compañero el profesor Beiber a la organización la Fundación Mainel y todas las entidades colaboradoras y también agradezco y decir que para mí es un honor compartir panel con las profesoras Elosegui y también Sanz que son por quienes tengo aprecio tanto personal como profesional bien en el poco tiempo que queda para luego poder dar lugar al debate y complementándonos porque nos hemos coordinado en las intervenciones yo la había titulado la intervención sinergias o interacciones complementariedad entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité Europeo de Derechos Sociales en materia antidiscriminatoria y situaciones de vulnerabilidad entonces lo que voy a hacer es lanzar tres ideas básicas uno a título de premisa ¿por qué tomo en consideración el Comité Europeo de Derechos Sociales junto con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en segundo lugar ilustraciones concretas dos casos concretos voy a reconducirlo a dos casos concretos de situaciones de discriminación y de vulnerabilidad en el caso del Comité Europeo de Derechos Sociales donde la razón de ser es que ha tomado en consideración o se ha inspirado en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia antidiscriminatoria y en tercer lugar unas consideraciones finales hablando de los retos que tenemos por delante para mejorar la lucha contra la discriminación pues bien en primer lugar ¿por qué el Comité Europeo de Derechos Sociales junto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Una sencilla razón porque la Carta Social Europea adoptada en 1961 y revisada para actualizarla a los nuevos retos en 1996 se conoce como el complemento natural del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 en clave de indivisibilidad si el convenio recoge básicamente derechos civiles y políticos la Carta Social se ocupa sobre todo de derechos económicos sociales y culturales pero hablando de la indivisibilidad como no hay compartimientos estancos hay derechos que son mixtos lo cual viene favorecido no solamente por la convergencia textual que hay en la Carta Social y en el convenio y por tanto en la interpretación convergente que ha habido a veces divergencias también entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité Europeo de Derechos Sociales como instancia máxima de interpretación del tratado que es la Carta Social y por tanto vinculante porque hay derechos que son convergentes por ejemplo la libertad sindical que está en el texto del convenio como derecho civil y político como libertad de asociación y en la Carta Social Europea como derecho social porque atiende a los intereses de las personas trabajadoras o el derecho a la educación que está en ambos tratados en el convenio europeo y en la Carta Social por una razón muy sencilla porque tiene una faceta civil y política la elección de la educación que estimemos más conveniente de acuerdo con nuestras convicciones etcétera filosóficas religiosas morales y también tiene una faceta social la educación el acceso a la educación general básica es gratuita porque es un servicio público o también la prohibición del trabajo forzado que ha dado lugar a situaciones también de discriminación conocidas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por el Comité Europeo de Derechos Sociales por tanto hay esa convergencia entre los tratados y también en las interpretaciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Comité Europeo de Derechos Sociales y por supuesto la convergencia viene favorecida por el principio transversal de igualdad y no discriminación que como ya bien se ha explicado por las profesoras Elbos y Sanz no tiene entidad autónoma sino que es interdependiente hay que invocarlo en relación con disposiciones sustanciales por tanto esta sería la razón de partida para pasar a los dos ejemplos que quería comentar si lo voy a hacer es porque hablo de esa complementaridad ¿por qué? porque el Tribunal Europeo tiene una jurisprudencia muy rica como os has puesto aquí por las dos anteriores ponentes de forma muy clara y pedagógica pero no llega a todo ¿en qué sentido? en que el texto del convenio es corto aunque la jurisprudencia evolutiva del Tribunal Europeo lo ha adaptado lógicamente a la realidad porque para eso está el derecho para conseguir el fin último de la justicia y en el respeto inherente a la dignidad humana adaptándose a las necesidades de la realidad en cada momento cambiante lo que pasa es que el convenio no llega a todo porque no fue creado para situaciones de derechos sociales económicos y culturales se ha hecho a través de una vía indirecta utilizando la no discriminación y otras cláusulas del convenio por vía de conexión por ejemplo en materia de personas con discapacidad el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en algunas decisiones ha declarado el caso inadmisible cuando ha llegado a Estrasburgo diciendo yo no me ocupo expresamente de estas cuestiones sobre la base del artículo 8 del convenio de la plenitud del desarrollo de la personalidad sobre la base de la vida privada y familiar porque para eso está la Carta Sociedad Europea que tiene una disposición específica sobre personas con discapacidad en el artículo 15 si bien sí que ha dictado algunas sentencias interesantes en materia de no discriminación por razón de discapacidad una de ellas muy reciente en septiembre de 2020 el caso EGL está anonimizada la persona por ser menor y con discapacidad era una niña con discapacidad a la que no se había prestado apoyo específico en el centro de enseñanza donde estaba cursando en Italia los dos primeros cursos de educación primaria por tanto no había habido medidas de acción positiva para restablecer compensar la desigualdad de partida que sufría esta persona esta niña y luego en materia de lucha contra la pobreza y la exclusión social el convenio también tiene límites por razón de la materia y el tribunal no puede explotar no puede esforzar el convenio llevando la interpretación al máximo no puede extralimitarse y en este sentido por ejemplo en el año 2009 había muchas expectativas sobre un caso que se llamó el caso Budina con B contra Rusia que se declaró inadmisible después de agotar los recursos internos en Rusia Budina era una señora que cuando se jubiló le había quedado como pensión de jubilación poco más de un dólar al día entonces había una expectación muy importante en los juristas sobre todo en la universidad para ver si el convenio decía el tribunal europeo decía que había un trato degradante porque lógicamente vivir con un euro al día no parece que sea muy digno pero el tribunal europeo rehusó entrar en el fondo por distintas cuestiones de admisibilidad por no haber apariencia de derechos por falta de fundamento no estaba manifiestamente fundada la demanda bueno dicho esto como el convenio tiene el ámbito de aplicación material que tiene que se ha expuesto muy bien en las dos anteriores ponencias a donde no llega el convenio sí que llega la carta social europea que además tiene una ventaja y es que para llegar al tribunal europeo de derechos humanos hay que agotar los recursos internos hay que llevar a cabo un peregrinaje judicial de a veces tres, cuatro, cinco seis años luego claro cuando el tribunal dicta sentencia cuando se ha pasado el filtro difícil de la admisibilidad que en menos de un diez por cien de los casos se consigue pasar ese filtro pero lo importante es que las sentencias de fondo que dicta que aquí se han expuesto tengan esa proyección en el ámbito interno para casos concretos y que eso se puede aplicar ya en el ámbito de la vida cotidiana sin tener que ir a Estrasburgo pero el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo Europa el de la Carta Social Europea tiene una ventaja a través de un procedimiento que se llama de reclamaciones colectivas instituido en 1995 y es que no hace falta agotar los recursos internos y se llama reclamaciones colectivas porque no se puede demandar por violaciones individuales sino que tengan una dimensión más general y lo importante quienes tienen la legitimación son los agentes sociales es decir del ámbito sindical o también empresarial y sobre todo las organizaciones no gubernamentales las ONGs la profesora Elosegui la jueza Elosegui hablaba antes de la implicación como terceras partes como terceros intervinientes de las ONGs y eso es muy importante porque además en el caso del Comité Europeo de Derechos Sociales son las que tienen la legitimación activa para denunciar situaciones de vulnerabilidad de discriminación etcétera son las que pueden denunciar directamente y eso es muy importante esa participación de la sociedad civil comento dos casos y ya me voy a las conclusiones los dos casos son uno del año 2010 y otro de 2011 pero son situaciones que no resultan ajenas hoy en día y lo digo por lo siguiente el primer caso es la llamada Reclamación Colectiva 58 presentada por números presentada en 2009 por una ONG que se llama Centro de Derechos de la Vivienda y contra los Desalojos el nombre está en inglés pero esa es la traducción en castellano Derechos de la Vivienda y contra los Desalojos y el Comité Europeo de Hechos Sociales resolvió la situación como he dicho no hay que agotar los recursos internos y desde que se produce la violación sea en la práctica o en la norma al cabo de solamente un año o año y medio hay una decisión que ya tiene impacto interno con lo cual tiene un efecto preventivo para evitar violaciones en el ámbito interno y tener luego acudir agotando los recursos internos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entonces esta ONG denunciaba que en Italia en aquel momento año 2009 la reclamación número 58 2009 que se resolvió un año después en junio de 2010 25 de junio de 2010 contra Italia había una serie de pactos que se llamaban de pactos de emergencia RON de emergencia gitana entre las autoridades estatales y las autoridades regionales ¿para qué? para ubicar en campamentos gitanos como guetos a las personas de etnia gitana y dejarlas solamente salir con además una identificación a veces con etiquetas con etiquetas identificativas para ir a la ciudad etcétera y además fueron objeto de violencia por parte de individuos a título privado e incluso de la policía y entonces ante esta situación reclamaron porque esos pactos venían a hacer esos pactos de emergencia gitana que eran entre regiones y estado regiones y vamos a decir entre estado y comunidades autónomas en nuestro caso hacían una especie de equivalencia inadmisible en un estado de derecho democrático y que respete los derechos humanos que era persona de nia gitana igual a delincuente entonces se condenó a italia y se condenó a italia y lo voy a sintetizar mucho porque por un lado por la dimensión civil y política de la ciudadanía y también por la dimensión social de la ciudadanía le explico dimensión civil y política hasta tal punto era la guetización de esas personas esto podría ser trasladable también a barrios en España cuando se plantea la situación y las hay que no podían salir para tener documentos con lo cual al no tener documentos de identificación esas personas muchas de ellas eran de nacionalidad o nacidas en Italia por tanto eran nacionales ciudadanía europea y además de Italia no podían ni ir a votar por tanto no tenían derechos políticos no tenían documentación y al no poder demostrar que eran ciudadanos o ciudadanas italianas se les expulsaron del territorio nacional lo cual era una barbaridad contraria discriminatoria a todos los tratados internacionales donde una persona no puede ser expulsada de su país esto en cuanto a la ciudadanía aparte había un tema de control de protección de datos personales que también se habían vulnerado frente a esas personas y luego desde el punto de vista de la dimensión social era porque se les expulsaba de los campamentos gitanos sin darles solución de realojamiento y además en condiciones nocturnas sin respetar que hubiera personas menores etcétera por tanto iba contra el derecho a la vivienda y a la no exclusión social que está en los artículos 30 y 31 de la Carta Social Europea este es el primer caso que quería comentar el segundo que ha sido hubo problemas de ejecución por parte de Italia pero algunas jurisdicciones internas de lo contencioso lo tuvieron en cuenta y anularon decisiones de desalojamientos etcétera porque lo importante de las decisiones internacionales es que se apliquen en el ámbito nacional en el ámbito interno de forma espontánea y el segundo caso que quería contar que fue muy mediático fue las expulsiones que hubo bueno de desmantelamiento de campamentos gitanos y expulsión del territorio nacional francés en Francia en el verano de 2010 básicamente eran personas de etnia gitana de nacionalidad búlgara y rumana por tanto ciudadanía de la Unión Europea ¿qué es lo que se hizo con estas personas? se les dijo bueno os ofrecemos 300 euros los aceptáis los metemos en un avión y os enviamos a Bucarest o a Sofía y claro esas personas decían pues como no tengo nada que comer etcétera pues entonces yo me voy aquí pero mañana como soy ciudadano o ciudadana de la Unión Europea y no hay control de fronteras mañana voy a volver para Francia me dais el dinero pero yo vuelvo entonces el Tribunal el Comité Europeo de Derechos Sociales condenó a Francia porque consideró que esos llamados retornos voluntarios que operaba Francia no eran voluntarios como tal sino que eran personas que no tenían una libertad económica y por tanto renunciaban a la libertad política y el Tribunal el Comité Europeo de Derechos Sociales dijo que no cabría la renuncia a los derechos fundamentales porque uno cuando no tiene libertad económica no tiene tampoco libertad política y se basó como en el caso anterior en sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por ejemplo una muy conocida el caso Orsus contra Croacia donde se había puesto en colegios en aulas especiales a personas de enia gitana y decían no es que quieren ellos estar quietizados ahí porque además han firmado una declaración como que están muy bien todos juntos esa declaración era nula de pleno derecho hablando en términos más jurídicos porque renunciaban a derechos fundamentales digo esto y con esto cierro el caso porque esta situación se resolvió por parte del Comité Europeo de Derechos Sociales Francia tomó medidas al efecto y cuando no tomó en algunos lugares la tomaron los jueces competentes de la justicia administrativa para paralizar desmantelamiento de acampamentos gitanos y también esas excursiones del territorio nacional lo que llaman órdenes de alejamiento del territorio nacional pero lo interesante aquí es que vino muy bien la complementariedad de instancias garantistas porque estos supuestos no llegaron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos además había que haber agotado la vía judicial previa, etcétera para llegar con la demanda al Tribunal Europeo aquí se hizo ya de forma inmediata y además el caso no fue tampoco al Tribunal de Justicia de la Unión Europea del que iba a hablar la profesora Sanzi no ha podido pero en el debate lo comentaremos si viene bien ¿por qué? porque la Comisión Europea no quiso articular un procedimiento de infracción ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por vulneración de la libertad de movimientos de personas que son ciudadanas por tanto aquí la complementariedad viene muy bien porque donde a veces hay falta de voluntad política y jurisdiccional se suple con otros mecanismos jurisdiccionales y paso ya a las conclusiones conclusiones los ejemplos que hemos visto tanto en mi intervención como en las dos anteriores es que es preciso que con el buque insignia que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se tengan en cuenta los otros mecanismos del Consejo Europa como el Comité Europeo de Derechos Sociales que tiene disposiciones específicas que no tiene el Convenio Europeo de Derechos Humanos en materia de protección contra la pobreza y la exclusión social en materias de discriminación y situaciones de vulnerabilidad o con la Unión Europea por tanto hay un enriquecimiento mutuo primera conclusión segunda ese enriquecimiento mutuo cuando se produzcan las interacciones para evitar conflictos tiene que producirse siempre al alza lo que llamamos la igualdad al alza es decir que en caso de concurrencia de estándares internacionales en este caso europeos hay que quedarse siempre con la situación la posición más favorable a la igualdad igualdad al alza lo que llamamos el favor libertatis favorable a la libertad o el principio pro personae en tercer lugar para aplicar esos estándares hay que conocerlos por tanto lo fundamental en la judicatura interna pero también en los demás actores en las ONGs la universidad abogacía etcétera hay que la mejor garantía de proteger los derechos es conocerlos por tanto formación formación y formación y por último y con esto sí que acabo ya habremos oído muchas veces que los derechos valen tanto como las garantías es verdad y a mí me gusta añadir que las garantías valen tanto como la voluntad jurídica mediática social de los actores de la sociedad civil también de llevarlas a la práctica porque si los derechos están reconocidos si existen las garantías pero yo no tengo implicación compromiso de llevarlas a la práctica eso queda en letra muerta o en papel mojado y esto es lo que quería comentar muchas gracias muchas gracias Luis por la intervención por haberte ajustado al tiempo y porque junto con las otras dos resulta extraordinariamente complementaria pero con el problema de que lo único que nos presentáis pues es un un buen número de cuestiones que desarrollar porque ciertamente han quedado muchas cuestiones en el en el tintero no tenemos tiempo porque ahora a continuación vienen las las comunicaciones y creo que no sería justo con los comunicantes el retrasar sus presentaciones o hurtarles un tiempo que les corresponda a ellos no obstante como tampoco me parece que debamos ser completamente ineducados con con las personas que han hecho preguntas y ha habido unas cuantas como podéis ver por las el apartado de preguntas y respuestas yo quería aunque fuese solo con un carácter simbólico hacer mención de una de ellas en la que se plantea que habida cuenta del repunte o de la exacerbación del de la discriminación por ración de la raza que si veíais pertinente o no pues dar una vuelta más al protocolo y al artículo 14 sobre discriminación aunque de alguna manera pienso que Luis parte de la respuesta ya la has anticipado al hablar de una diversidad de mecanismos que permite el sistema del Consejo Europa no para conseguir la garantía de los derechos y la lucha contra la discriminación pero en todo caso y para terminar os pediría que si pudieseis los tres dar una breve respuesta a esta pregunta entonces si queréis podemos empezar por el mismo orden de intervenciones por tanto jueza el osegui en primer lugar Muy bien yo voy a contestarlo desde el pragmatismo de un tribunal y no desde la academia aunque venga desde ahí y diría que a ver que el artículo 1 protocolo 12 todavía en nuestro tribunal es muy débil el artículo 14 en las demandas se utiliza bastante mal las demandas españolas entonces diría que los sábados es muchísimo mejor que usen los demás artículos la verdad el 14 es muy peligroso se queda muchas veces el tintero a pesar de que ha citado por lo que yo veo en la práctica entonces hay que insistir a través de los otros y luego quería decir también que el elemento de comparación con qué grupo se compara pues nosotros como jueces del tribunal estamos eternamente discutiendo eso entonces a ver que en plan pragmático más vale agradecer a los otros de artículo 1 protocolo estamos empezando a tener demandas una por ejemplo por razón de edad por acceso a cuerpos policiales tenemos otra de parejas de seis catalanas por llamar de viud de edad se está empezando a utilizar mejor pero me da miedo o sea solo eso en plan práctico muchas gracias desde luego que ayudará mucho a los que se dedican a presentar demandas o recursos ante el tribunal Susana obviamente no puedo tener el conocimiento tan práctico que tiene la jueza de los seguí yo más desde el punto de vista digamos que académico yo creo que el aparataje es bueno el problema es la aplicación es decir tanto a nivel Naciones Unidas como a nivel Consejo de Europa aparte de todo lo que pueda haber dentro del sistema del propio Convenio Europeo de Hechos Humanos y también de la Carta Social Europea es que tenemos comisiones contra el racismo es decir el aparataje yo creo que es bueno posiblemente habría que hacer más vigilancia de la ejecución de las sentencias en aquellos casos que no estén bien ejecutadas pero obviamente tampoco va a llegar todo por vía judicial al tribunal Europeo de Hechos Humanos con lo cual lo de la ejecución de sentencias solamente aplica para aquellos casos que lleguen al tribunal pero lo que reiteró el protocolo 12 reiteró los mismos motivos de discriminación y ahí está el origen racial entonces no sé a lo mejor me falta imaginación para saber qué más se podía hacer salvo que obviamente y ahora que hablo como internacionalista dar por hecho y resignarme a que no se va a poder llegar más lejos que lo que los estados quieran pues muchas gracias por esa perspectiva internacionalista que pone su punto de realismo en este ámbito y Luis para acabar muchas gracias además nos vamos a seguir complementando porque mis compañeras y amigas ya han dicho lo que yo podría haber dicho también del convenio europeo mejor que yo entonces yo voy a incidir en una cuestión que he comentado y es que efectivamente lo importante es que estos leading cases esos casos estrella o paradigmáticos que ya ha resuelto Estrasburgo el tribunal europeo se apliquen en el ámbito interno para no tener la esperanza demasiado optimista de que el caso va a llegar después de 5 o 6 años a Estrasburgo y Estrasburgo nos lo va a admitir cuando más del 90% sin admiten y por tanto completando y en la misma línea que comentaba la profesora Losegui la profesora Sanz hay que incidir también en otras instancias de garantía yo he hablado del convenio de la carta social europea que por cierto me ha venido muy bien la pregunta que es fundamental porque hoy hoy mismo se está discutiendo en el parlamento español en el congreso de los diputados la ratificación de la carta social europea revisada de 1996 que España todavía no ha aceptado y es la que tiene los dos artículos que he comentado de el derecho a la vivienda artículo 31 y el derecho a la protección contra la pobreza y la asociación social al artículo 30 y además si los derechos son tanto como las garantías hoy también en Estrasburgo ha firmado España a través de su embajador el protocolo de reclamaciones colectivas del año 1995 que España tampoco ha aceptado todavía teníamos esas dos asignaturas pendientes ahora en unos meses esperemos que se confirme la ratificación de los dos porque eso abrirá muchas expectativas y muy importantes y la verdad que la idea es que si los derechos van en tanto como las garantías para las organizaciones no gubernamentales que son las que tienen la legitimación activa pero pensemos 1995 1996 y aún lo tenemos pendiente es vergonzoso a diferencia de Italia Francia o Portugal nuestros países vecinos que ya lo aceptaron pero nuestro estado social y democrático derecho todavía no con lo cual hoy es un día importante porque estamos avanzando esperemos que eso se confirme con lo cual no todo tiene que ser noticias malas sino que vamos hacia adelante y demos un mensaje dentro de esta pandemia horrible de optimismo Pues muchas gracias Luis muchas gracias a los tres creo que ha sido una mesa muy bien trabada se nota que la preparasteis las intervenciones para que resultaran complementarias creo que habéis aportado el rigor académico la visión pragmática y la proximidad a los casos concretos la vinculación a la actualidad con el repaso a la historia y lo único que hay que lamentar es que el tiempo se haya acabado muchísimas gracias y sin más dilación cerramos esta mesa para pasar a las comunicaciones